Pierro, primo, bájese ya del Zurito, compa Junior, compa Peso, dice Primo, bájese ya del Zurito, ya se chingo mucho, se fue el veto, ven esto pa' la nariz La misión tiene que cumplir, ya va repleto de valor, no me da miedo Viejo, es pa' que ya no siempre el dedo, brocha por si de algún movimiento nos tenemos que pelar Escucha el radio, vierme a falla, en cuanto deje de estronar, pegamos el lugar Lo siento, nunca me dan la espalda, le doy un beso a los collares y el cuernito a meter el cien Los de la ancha me bocearon fuertemente, dicen que todos no se asusten, la neta tenemos con que ver Parecía, todo sería marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Que ya hay, que siga la matando viejo Que hable, bello Que entrene, que entrene, bello Cuanto quiere pa' que me quite este fierco, que aquel huevo saca y feria del perico, ya se no va por ahí No me pesa pa' pensarles a sus ratas, desechables una ronda Que cuando piñan las zapapas hay bufes, aunque digan si hacemos las cosas bien, no tenemos que pelear Yo le ayudo, usted me ayuda, y si le gusta lo siento, no me siento El sargento dijo la gente de huevos, la neta mi chaval, con eso me gusta pelear Y qué gusto se pasamos de los dedos, no mames, si le doy power nos tenemos que arreglar Parecía, dulcería, marinera, nos caían y las balas como dulces van a volar en contra mía Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo Quiero hablar con el encargado, porque aquí no se ve el diablo No se ve el diablo